¡Oh, qué maravilla! ¿Qué estrella será esa que brilla? Dijo Gaspar. Hasta ahora no la he advertido. Hace bien poco que ha aparecido. ¿Habrá nacido el niño Jesús? No, no es verdad. No sé qué me digo. Todo esto no vale ni un higo. Otra noche la miraré, y si es verdad, bien lo sabré. Pero, ¿no puede ser otra señal? No, esto es y no es nada más. Es el niño Jesús el que ha nacido. Donde esté iré y lo adoraré. Mientras el rey Gaspar inicia su camino hacia la estrella, Baltasar, asombrado por su luz, exclama. No sé esa estrella de dónde viene, quién la atrae o quién la detiene. ¿Por qué ha surgido esta señal? Jamás en mis días vi una igual. ¿Habrá nacido el niño Jesús? Por tres noches la observaré y seguro lo sabré. Pero, ¿será verdad que ya ha nacido? Ay, dudo de lo que ha advertido. Sí, estoy seguro. Ya ha nacido. Hasta allí iré y lo adoraré. En otro lugar, no muy lejos de allí, el mago Melchor le habla a su paje. Ayer no había esa estrella en el cielo. Para eso soy buen estrellero. Yo no me engaño. El niño Jesús ha nacido. Pero, no sé, eso no es. Pienso que en verdad es. La miraré hasta que me persuada de si es verdad o si no es nada. Sí, es verdad. Ha nacido el niño Jesús. Yo bien lo veo que es verdad. Paje, he de ir allá para adorarlo. Siguiendo a la estrella, los tres magos en un cruce de caminos se han encontrado. Señor, ¿acaso sois estrellero? Pregunta Gaspar a Baltasar. Decidme la verdad. De vos saber la quiero. ¿No veis qué maravilla? Un astro nuevo brilla. Baltasar, sonriendo, le contesta. Sí, es el niño Jesús que ha nacido. ¿A qué tierra es a donde intentáis llegar? Les interrumpen el chor. ¿Querríais venir conmigo a adorar al niño Jesús? Sigamos a esa estrella. Nos guiará hasta el lugar. Pero, un momento, un momento, duda Gaspar. ¿Cómo podremos probar si es un hombre mortal, si es un rey de la tierra, o si es el rey celestial? ¿Deseáis bien saber cómo esto lo sabremos? Oro, mirra e incienso a él ofreceremos. Si fuera rey de la tierra, el oro querrá. Si fuera hombre mortal, la mirra tomará. Y si fuera el rey celestial, del oro y la mirra se alejará. Preferirá el incienso, que digno de él será. ¡Gracias!